¡Suscríbete al canal! Bueno, esa es otra historia, pero bueno, vamos con los invitados y con Gato que ya están preparados para nuestra invención de esta noche. Oye, el invento que además, el invento es culpa de tostado por si acaso, el invento es tostado. No, qué rico tenerlos, Goyo. Desde acá, un abrazo grande, gracias por venir. Y ahorita que Omar decía, mañana en la independencia de Colombia, esto es como un preámbulo. Y qué tal si hacemos un poquitico donde vengo yo, porque yo vengo de Colombia y ustedes también. Esto es un poquitico de eso. Gato, nuestro paisano colombiano. Y a los latinos en general. Ya tú sabes cómo es. Ah, ah, ah. Y yo, 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 yo. Ah, ah. Y dice así, ¿cómo? Ah, todo el mundo toma whisky. Ah, ah, todo el mundo anda en moto. Ah, ah, todo el mundo tiene carro. Ah, ah, oye. Menos nosotros, ah, ah, todo el mundo come pollo. Ah, 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 todo el mundo está bambao. Ah, 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 y todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. De dónde vengo yo. Oye. La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. Yo, 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 yo. De tanto lucha, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. De aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo. Tenemos la lluvia y el frío. Dice, ¿de dónde vengo yo? Si mi señor se baila en verbena con gorra y con chorro, con raro, peinado o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Oiga, 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 sabor. Pero vamos a aprovechar porque la canción, la segunda canción más sonada en la radio de Estados Unidos es la canción con la que nos vamos a despedir. Y les agradecemos nuevamente la visita. Goyo, Slow, Tostado, muchas gracias, hermanos. Gracias por estar. Gracias. Esta canción de verdad, número dos en este momento en Estados Unidos. Desde el día en que te fuiste, así los dejamos con Chucky Town y hasta mañana. Adelante, muchachos. Dice. Para esa persona que se fue, ¿no? Ah, que sí es. Y desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó. Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó. Y desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó. Esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó. Oye, recobrado en mi cama, el celular sonó. Solo oí, al darme la última llamada, cual la de tu adiós, me sorprendí. Al ver tus maletas en la puerta, y la frase que me decía, paredes de vuelta. A otra casa, cambiando el rumbo de nuestro destino, sabiendo que tú y yo seguíamos. El mismo camino, en otra ocasión, otro corazón, en otra relación. Una excusa para enmendar mi ropa. Y dice, que desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó. Esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó. Y desde el día en que te fuiste, mi teléfono jamás sonó. Esperaba una llamada, pero veo que no te alcanzó. Un invento de Chucky Town, tú sabes, con cariño, oye. Y si yo digo, Chucky, ustedes dicen, Chucky Town, Chucky. Si yo digo, Chucky, ustedes dicen, Chucky Town, Chucky. Y yo, when I say, Chucky, you say, Chucky Town, Chucky, one more time. Y when I say, Chucky, you say, Chucky Town, Chucky Town. En el mismo lugar estoy, esperando que vuelvas. Chucky Town, chucky Town, chucky Town, chucky Town. Chucky Town, chucky Town, chucky Town, chucky Town, chucky Town, chucky Town, chucky Town. Y desde el día en que te fuiste, no he vuelto a escuchar tu voz. Esperaba que llamaras, pero veo que no te alcanzó. En mi cama, el celular sonó. En mi cama, el celular sonó. A darme la última llamada, cual la de tu adiós. Me sorprendí al ver tus maletas en la puerta. Y las frases que me decías para irte de vuelta a otra casa. Cambiando el rumbo de nuestro destino. Sabiendo que tú y yo seguíamos el mismo camino en otra ocasión. Otro corazón en otra relación. Buscando una excusa para envendar mi error. Creo que ya perdí el camino.